Dímelo gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os voy a enseñar dos trucos que he encontrado en las puestas de Aruel para sonar así de brutal Antes que nada quiero dar las gracias a todos por el brutal apoyo que le estás dando al tema ahora Que lo sacamos hace unos días y el soporte que le estás dando, os lo digo de verdad que es increíble No me esperaba tantísimo, si alguno de vosotros no habéis escuchado el tema os lo voy a dejar por aquí arriba Para que podáis escucharlo, tenéis el vídeo, tenéis todo y encima lo hemos hecho aquí en el canal Tenemos la serie entera, así que es algo brutal y realmente estoy muy contento y me encanta que os guste el resultado Así que nada, simplemente quería aprovechar este momento para dar las gracias Así que vamos directo al vídeo de hoy, básicamente os voy a enseñar dos trucos como os he dicho en la introducción Sobre todo nos vamos a enfocar en el tema de McGregor, de Aruel Es donde he encontrado estas dos cosas que creo que es algo que indirectamente me lo habéis pedido aquí en el canal también Porque lo he visto en otras mezclas y básicamente una está en el coro y la otra está en el chanteo Estos son básicamente efectos o trucos o técnicas que realmente marcan la diferencia en ciertos temas Y básicamente esto añade y suma al tema para dramatizar y marcar mucho más lo que el artista está transmitiendo en esa parte del tema Vamos a ponernos en materia, ahora sí nos enfocamos en el primero de todos Que me gustaría llamarlo Rever Masivo, así es como vamos a bautizar este efecto Y primero de todos os voy a enseñar la canción original para que entendáis de qué efecto estoy hablando Se encuentra en esta parte de aquí Más específicamente esta parte sobre todo Aquí es donde está el Rever Masivo del que estoy hablando Y básicamente os voy a enseñar cómo hacer esto exactamente Y en ti me lo voy a enseñar de dos formas, una con un plugin de pago Y una con una alternativa con un plugin nativo que vais a ver que realmente es muy sencillo y el sonido es muy similar Ok, para empezar vamos a mutear la referencia de Aruel, de la canción original Y aquí lo que veis básicamente es el beat Y aquí tengo la voz que he grabado yo, que os voy a enseñar cómo suena Aquí abajo tenemos los dos trucos, así que vamos a cancelar todo Y lo vamos a hacer desde cero Luego también os voy a decir por qué están los dos en diferentes canales Pero bueno, más primero de todo enfocarnos en esta parte del coro Enseño cómo suena nuestra versión Obviamente aún falta meterle ese Rever Masivo del que se hablo Y básicamente la voz, como podéis escuchar, ya tiene reverberación Y básicamente lo que hemos hecho es ponerle las tres capas de Rever que siempre recomiendo Y que os hice un vídeo Así que básicamente os lo voy a poner primero en solo cómo suena ahora Ya ves que el Rever que lleva incorporado ya es muy potente Pero con el Rever ese Masivo le va a dar un punch súper súper extra Os pongo cómo son los Rever individualmente Primero todos tenemos el Room, que es muy cortito, es este de aquí Con la voz principal suena así Vas a ver que realmente es un detalle muy pequeño Si suena así Completamente seco, así con el Room Como veis tiene una cola que lo sigue de Rever muy pequeñita Luego tenemos el Plate que suena así Empezamos a añadirle más cuerpo al Rever Y luego tenemos el Hall para terminar de encajar todo Como veis suena brutal y una vez más os voy a dejar el vídeo aquí Para que podáis chequear cómo seteamos nosotros las capas de Rever Y otra vez he utilizado la misma técnica de las tres capas Así que si queréis aprender a hacer este Rever así brutal He caído el vídeo Ok, vamos a setear este Rever masivo Básicamente lo que haremos es agarrar a la última palabra de todas Porque si fijáis está aquí Es el Tu, así que aquí tenemos el Tu nuestro Vamos a copiarlo aquí abajo Como veis ya tenemos, este es el delay lo voy a quitar Tenemos aquí la pista donde pone Rever Así que lo vamos a copiar aquí abajo Vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí Porque se repite igual Y ya que no continúa nuestra canción Pues voy a agarrar también esta parte Y ya se lo ponemos aquí Esto no está en el original, simplemente para que veas cómo suena también Ya que acaba aquí y se puede apreciar bien el Rever Y lo que vamos a hacer aquí es ponerle el Rever Vamos a empezar con la técnica del plugin de pago En este caso sería el Valhalla Room Me parece un plugin muy 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 brutal en cuanto a Rever Entonces la forma en que lo vamos a setear es El Mix lo vamos a poner al máximo El Pre-Delay lo vamos a quitar, no queremos ningún Pre-Delay El Decay, esto es muy importante porque queremos que se sostenga durante el tiempo Bastante largo Vamos a ponerlo sobre unos 6 segundos más o menos El High Cut le vamos a poner bastante por arriba Sobre los 12K Y el Depth lo vamos a poner al máximo Esto de aquí no vamos a tocar nada Así que voy a enseñaros cómo suena solo Esto hay que bajarle bastante el volumen Vamos a ponerlo sobre unos Menos así Casi menos 9 Y vamos a poner con la capela junta Vamos a ver cómo se escucha con el beat Vamos a comparar con la original de Anuel A ver si realmente tenemos ese Rever del que estoy hablando Si os fijáis la duración del Rever es bastante exagerada Ya que dura hasta que llega el otro 2 Fijaros bien, escuchad bien Y el nuestro igual, así Es un Rever muy exagerado Pero que está haciendo la función que os he contado antes Que está dramatizando muchísimo lo que Anuel está expresando en esta parte del tema Aparte de que hay un hueco Y que esto lo rellena muy bien Pero le da mucho, mucho, mucho dramatismo a ese 2 Y como que realza muchísimo esa parte del coro Ahora sí os voy a enseñar cómo hacerlo con un plugin nativo Así que vamos a motear este Y vamos a cargar el Rever tal cual que nos viene de Ableton Vamos a setearlo de esta forma Esto lo ponemos hacia el máximo Prederay igual que antes lo vamos a quitar Stereo lo vamos a poner al máximo El Quality lo vamos a poner High El Decay Time igual lo vamos a subir bastante En este caso en este plugin lo vamos a subir un poco más Para que se note más Ya que el otro tiene más potencia Luego lo vamos a comparar los dos juntos Para que veáis realmente la diferencia Dry Wet lo vamos a poner Wet al máximo Y el Reflect Por el momento lo dejamos así Y luego os enseño cómo setearlo Para que se parezca incluso más al otro Vamos a ver cómo se escucha en solo Ya ves que es muy similar al otro Y vamos a escucharlo con la capela también Entonces vamos otra vez aquí Vamos a escucharlo rápidamente en solo Si lo comparamos con el Valhalla Básicamente tiene El Valhalla tiene un poco más de punch De pegada Escucharlo Este es el Reverb de Ableton Como que se queda un poquito flojo Así que para esto nos viene bien el Reflect Si lo ponemos al máximo Escuchar Gana un poco más de ese punch De esa pegada Así que a mí en mi opinión Me gusta poner el Reflect al máximo Y realmente conseguimos casi el 100% Del mismo efecto que el Valhalla Os voy a comparar los dos Para que veáis realmente la diferencia que hay Ya que al final Tenemos una textura diferente el uno al otro Esto ya sí que es bastante personal En mi opinión el Valhalla Se parece muchísimo más al original Así que por eso que he utilizado este He probado muchísimos otros Revers que existen O los que tenían disponibles Me pareció que el Valhalla como he dicho Es el que más se parece Así que os voy a poner uno y el otro Así es sin ninguno Así es con el Valhalla Y así con el Reverb de Ableton Vamos a escucharlos en solo Así es el de Ableton Y así el del Valhalla Como podéis escuchar El Valhalla tiene como un armónico extra Tiene como un Crispiness extra Que a mí me gusta muchísimo más Pero ya veis que cuando lo ponemos todo junto Realmente la diferencia es mínima Así que podéis utilizarlo Aunque no tengas el Valhalla U otros plugins de pago Y antes de pasar al siguiente plugin Vamos a escucharlo una vez más Vamos a ponerle ya con el Valhalla A ver qué tal suena esto Creo que claramente hemos conseguido El efecto que estaba buscando Y ahora sí pasamos al efecto número 2 Que este se encuentra en el chanteo Así que vamos para aquí Como podéis ver ya tengo aquí el chanteo ready Y aquí os resuelvo la duda Que seguramente tenéis Que por qué lo hemos puesto en diferentes canales Y es que lo he probado de diferentes formas Y me parece que el chanteo está sin autotune Así que lo he puesto en un canal diferente El alcohol sí que lo tenemos tuneado El segundo no Lo tenemos seco Si no autotune sin nada Entonces les enseño el efecto donde se encuentra Y es sobre todo Como veis aquí en nuestra versión Tenemos un hueco Que se aprecia mucho más Pues aquí se encuentra el truco Y aquí se repite otra vez Pongo otra vez esta parte Que es donde se aprecia más claramente Básicamente este truco Este efecto Es un ping pong delay Muy habitual en las canciones Y que encima está filtrado Tiene como un efecto teléfono Y os voy a enseñar como hacerlo igual Con plugin de pago Y con plugin nativo Sin ningún problema Este tampoco es que sea un efecto Tan espectacular Pero como os he dicho No se trata de la complejidad De los efectos Sino de realmente pensarlos Y ponerlos en los sitios correctos Y donde realmente encajan En este caso En mi opinión La han puesto de la forma perfecta Está en el sitio adecuado Y aquí hay un mini hueco Y que ese efecto Pues como que lo rellena Muy 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 bien Y hace que las dos frases Como que encajen muy bien Entonces Vamos otra vez aquí A nuestra versión Os voy a enseñar como hacerlo Ahora sí que abrimos esta pista Del delay Vamos a activarla Ya de paso Vamos a sacar el volumen Vamos a ponerlo menos 9 Así igual que el otro Y lo que haremos Es agarrar La parte esta que se repite Vamos a escucharla de Anuel Para saber exactamente cuál es La parte de Selena Esta parte de aquí Vamos a agarrarla La copiamos aquí abajo Y igual aquí al final Y ahora sí vamos a trabajar Lo que es la parte del delay Vamos a mutear la voz principal Ahora mismo no pasa nada Es idéntico Entonces para que veáis Esto es incluso más simple Vamos a poner el filter delay De Ableton Aquí lo tenemos Y lo vamos a mutear De la siguiente forma Vamos a quitar El derecha más izquierda Lo quitamos por completo Nos vamos a enfocar De forma individual En la derecha y en la izquierda Empezamos con la izquierda Y aquí vamos a poner El decay time en 4 Y en la derecha Vamos a poner el decay time en 8 Luego el volumen Aquí lo vamos a poner en 0 Este también Try wet Lo ponemos wet al máximo El feedback lo podemos dejar así Que uno es un poco más largo Que el otro Y vamos a ver Cómo se escucha por el momento Selena 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 Si os fijáis El wet Lo ponemos al máximo Ya que si no saldría También esto Y como que chocaría con la original Lo pongo para que veáis Selena 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 En este caso Está dry al máximo Así que suena esta parte Y luego suena el delay Pero si lo ponemos en wet Lo que pasa es que no se escucha La parte esta Y solo suena el delay Selena 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 Ok lo que tenemos ahora Es básicamente El efecto ping pong Pero tenemos que meterle El filtro que os he contado antes Que es básicamente Un filtro de efecto teléfono Tenéis un montón de EQs Que hacen efecto teléfono Que tenéis el preset y todo Así que os voy a enseñar uno Que a mí me gusta muchísimo Que se parece muchísimo A la original Aquí tenemos el Q10 de Waves Así que vamos a poner aquí el load Y vamos a poner el efecto teléfono Vamos a escuchar Selena 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 Vamos a comparar con la de Anuel A ver si realmente es el mismo tipo de filtro La última cena Me encanta La última cena Me encanta La última cena La última cena Vamos a esta parte que se aprecia más Ves que es realmente muy 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 parecido Está bastante ahogado No destaca No tiene frecuentes altas Así que por eso que me gusta este Q10 Me gusta el preset que tiene Vamos a escuchar nuestra versión Con la voz principal Y con la instrumental Vamos a comparar con la de Anuel Perfecto Y luego tenemos la segunda parte Como veis el efecto es el mismo Lo tenemos clavado igual Y os voy a enseñar como hacer el efecto teléfono Si no tenéis ningún plugin de pago que lo haga Vamos a quitar este Vamos a añadir el EQ aquí tal cual De Ableton también Lo que vamos a hacer es un filtro de paso alto Y un filtro de paso bajo Este vamos a dejarlo más o menos por aquí El otro lo vamos a hacer bastante cerrado también Vamos a enfocarnos sobre todo en la zona de un K Y a ver como suena A ver con la voz principal Si queréis aquí podéis bustear un poquito solo Para darle un poco más de dramatismo Vamos a hacer la curva un poco más estrecha Yo así lo veo perfecto Y escuchamos nuestra versión Comparamos con la de Anuel Como veis el efecto es realmente el mismo Y una vez más Esto no son trucos de otro mundo Simplemente son herramientas que tenemos a nuestra disposición Y que tenemos que ponerlas O pensarlas bien donde las vamos a poner Ya que no siempre todo queda bien Hay que muchas veces A lo mejor por ejemplo este truco de aquí Nos puede parecer algo muy simple Que a lo mejor has explicado en un vídeo Pues es algo Ah pues es realmente muy fácil No tiene nada en el otro mundo Como os he dicho antes No se trata solamente de saber aplicar la técnica Sino de saber aplicarla en el sitio O en el momento adecuado Para como os he dicho antes Añadir más al tema Y ayudar a expresar mejor Lo que el artista está diciendo O al menos a añadirle a eso Hasta aquí el vídeo de hoy mi gente Ya sabéis Si nos podéis apoyar con dar solo un lixito Comentar abajo por el algoritmo Y si aún no estás creyendo al canal Suscribiros O feathers O Añadir más al canal Y si aún no estás creyendo al canal O O Añadir más al canal Añadir más alna No Gracias por ver el video.